¿Se acuerdan que habíamos visto en la fase pasada en esta fase? Que habíamos visto el diagrama de fase para un componente puro y habíamos visto un proceso isobal, o sea, presión constante. Habíamos partido de un punto P1, en el cual teníamos una fase única sólida y ahí necesitábamos esa función durante la temperatura, como decía la regla de las fases. Hasta que llegábamos a interceptar la curva sólida-líquido, ahí iba para la zona primaria u otra de líquido y ahí íbamos a tener un grado de fuerza solamente, porque ya no estamos previamente en la tensión, en ese caso ya nos queda aplicada la venta de la luz. Así que si hiciéramos la regla de las fases, L igual componente, minofases, más uno en este caso, porque tenemos ya la presión previamente ajustada, y necesitamos bajar la presión, porque eso podría ser en el caso más récimo de la atmósfera. Cuando lleguemos entonces a la intersección con la curva sólida-líquido, esa temperatura está aquí. Ya habíamos mencionado el caso del agua, desde que eso se fuera una atmósfera, todo el mundo iría a seguir a asistir a la facultad que se sienta abajo. Bien, se sienta abajo. Y vamos a tener un aumento de temperatura a partir de 4. Sigo suministrando calor, enseguida aumenta la temperatura. Para que aumente la temperatura, previamente tiene que desaparecer una fase. ¿Sí? Así que para que haya un incremento de temperatura, tendremos que hacer que desaparezca toda la fase sólida. Recién ahí voy a tener entonces un aumento de temperatura. Mientras haya sólido y líquido, las dos fases conjuntas, ahí tengo definida la presión, que la definí previamente para hacer mi experimento, y la temperatura. Todo el calor que le estoy suministrando entonces a mi sistema, lo que está haciendo es transformar una fase sólida en una fase nida. ¿Sí? Y mientras estén presentes en las dos fases, tengo una única temperatura que llamamos temperatura en este caso, de congelación o aumentación sería de difusión, porque estaría licuando el sol. ¿Bien? Bueno, esto fue lo que hicimos en la clase pasada. Vamos a verlo ahora en un diagramita. Vamos a parar el eje de las T. ¿Sí? Entonces, si estamos en la fase líquida solamente, tenemos L igual a 1. ¿Sí? Acuérdense que en el caso nosotros trabajamos a P constante, entonces mi regla de la fase pasa a ser L, C menos F, más 1. ¿Sí? Acá tendría 1. Porque ya fijé la presión. Entonces, para definir mi sistema en ese rango, lo que tengo que hacer es definir la temperatura. ¿Sí? Lo mismo si estábamos en el arranque. Si yo tengo eso solo con una fase sólida, ¿sí? Para definir mi sistema, presí solamente aquí. Recuerden que ya fijamos previamente la presión. Y si estábamos acá, en el equilibrio sólido-lítido, al haber yo fijado previamente en el experimento la presión, la temperatura me queda fina. Yo no la puedo definir o no necesito definir. ¿Sí? Entonces, ahí entonces, el tema, el tema de lo que vimos en este proceso isobárico de calentamiento. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? Porque ahora vamos a empezar con dos componentes. Y ahora más de dos componentes. ¿Alguien no entendió hasta acá? ¿No? ¿Todo bien? ¿Paisantú? Se va a conectar el calor. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, 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 no. Vamos. Bueno. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, a ese soluto A, o soluto oscuro que teníamos, le vamos a agregar un soluto B. Esto ya lo hicieron a ustedes el año pasado, el 101. ¿Cuándo estudiaron qué cosa? Lo hicieron varias prácticas, ¿no? Una de ellas que se llamaba el 1 de foco, ¿no? Lo que vamos a hacer entonces, es traer el solido a ese compuesto oscuro. ¿Sí? Y te vamos a agregar otro solido. ¿Bien? Esto es lo que llamábamos descenso de los costos. ¿Qué le pasaba entonces a ese compuesto oscuro cuando tenía un solido? Acá va su temperatura de concentración. Les deberían haber hablado de varios ejemplos. El agua de mar, cómo sacan la nieve en los países nórdicos. No sé si alguna les mencionó cómo hacer un buen asado, ¿no? ¿No les mencionaron? Lo vieron en el perfecto ¿No? Pero todo tiene que ver con cuando yo me reí a una solución pura, ¿sí? Va a bajar su temperatura de congelación. Era una de las que llamábamos propiedades coligármicas. Y ahora, como en realidad lo que vamos a tener en esta humildad son diagramas de dos componentes es lo que vamos a hacer ahora para hacer con el cuidado. Entonces tendríamos un diagrama de este tipo, ¿sí? Donde a mayor concentración de soluto, ¿sí? Tendo el K es cada vez menos puro, iba cayendo su temperatura de congelación. ¿Sí? Ustedes cuando hicieron que es el senso croscópico iban cambiando la concentración del soluto y iban viendo que la temperatura de congelación iba a disminuir. ¿A qué le llamábamos el senso croscópico? Seguimos llamando, creo que le llamábamos porque fue las del año pasado. ¿Qué era el senso croscópico? Salvaron 101, ¿no? Estaban a freguia cuando hice la primera transparente. ¿Se acuerdan que el senso croscópico era la diferencia entre la temperatura de congelación de una solución con respecto a la temperatura de congelación de la sustancia pura? ¿Sí? En este caso, por ejemplo, si yo tengo un soluto de esta concentración, vengo hasta acá, este será mi descenso croscópico, mi temperatura de congelación, perdón, y el descenso croscópico va a ser la diferencia con este punto que es la temperatura de congelación del puro. Entonces, podríamos hacer un gráfico en los cuales vamos tomando según la concentración la temperatura de congelación ir armando un diagrama de una línea de equilibrio entre la fase líquida solamente con la otra zona en la cual vamos a tener ahora, en la cual vamos a ver dos fases. ¿Sí? Ahora, no sé si recuerdan mucho el descenso croscópico porque están muy tímidos todavía, pero ¿qué pasó? ¿Cuándo se ha aplicado esta fórmula para poder decir que ese era nuestro descenso croscópico? ¿Qué teníamos que suponar? ¿Se acuerdan que para llegar a esta fórmula teníamos que suponer que es una solución ideal? ¿Cuándo se da una solución ideal? ¿Cuándo hay una discusión ideal? ¿No me van a contestar nada a lo largo de toda la semana? ¿No? ¿Se acuerdan que para definir una discusión ideal ese tenía que estar en 3 grados y además ser infinitamente diluido? Entonces, lo que podemos ver rápidamente siendo un poco para explicarlo más es que esto se va a cumplir acá. Ya para acá con altas concentraciones de soluto esto no se va a cumplir. ¿Sí? Bueno, igual para los ejercicios vamos a utilizar esto como una aproximación. Lo que sí, en lugar de hacer esto en la práctica ¿qué es lo que vamos a hacer? Es lo que vamos a hacer en la práctica a partir de la semana que viene en lugar de utilizar esta forma. Imagínense que ustedes están tomando las soluciones de práctico están por acá ¿cómo se dan cuenta que están por ahí? Ahí es donde está situado el ratón que se escapó. ¿Cómo saben que está ahí? ¿Qué tenemos que definir para poder saber que está ahí? ¿Qué nos tienen que decir lo que tiene que se abarca? Bueno, ¿vinieron, no? ¿Cuántas fases tengo ahí? Una. Entonces, para definir ese sistema necesito temperatura y presión. ¿Sí? Ahí entonces hago un descenso la temperatura se la vamos enfriando ¿sí? ¿Recuerdan nada más que dijimos para poder armar este diagrama? que lo vimos el jueves pasado ¿cómo armábamos estos diagramas cuando ya teníamos más de un componente? ¿Vinieron el jueves? se acuerdan que ahora a partir de que tenemos más de un componente tenemos tres variables temperatura presión y composición el plano solamente acepta dos así que tenemos que dejar una fija en este caso estamos trabajando presión constante así que me fijo una composición vengo por acá y como hicieron en el descenso horoscópico cuando lleguemos acá todo va a pasar y en el modo enfriando la solución llegan hasta ahí y ahí que pasa ¿cómo se dan cuenta que llegaron a salir? en la práctica no se insaman ninguna o alguna de nada que es lo que precisamente van a hacer en el laboratorio ¿qué va a pasar acá? cuando ustedes vienen enfriando por acá y llegan ahí ¿qué tiene que pasar? les avisa una alarma les salta el celular ¿sí? ¿qué me decían? ¿está bien? empieza a congelar ahí está va a aparecer el primer cristalito en este caso de A entonces ustedes se van a dar cuenta que llegaron a este punto porque aparece el primer cristalito de A entonces lo que vamos a hacer en el laboratorio es precisamente eso hacer una curva de enfriamiento o sea tomar nuestro sistema y ir enfriando y ustedes van a determinar esta temperatura cuando aparezcan los primeros cristales ¿sí? entonces es una forma práctica y es una forma en la cual podemos eludir un poco esta fórmula que la cual estaba definida a partir de solución ideal sea que cumplía a grado y que era iluminio ¿sí? bien entonces si yo estoy acá arriba en esta zona de miliagrama parto de una composición que puede ser conocida lo puedo determinar por algún método con una determinada temperatura que se la puedo medir con cualquier termómetro voy haciendo la curva de enfriamiento llego a este punto y aparece en mi primer cristal ¿sí? ahí entonces sabemos que estamos sobre esa curva obviamente si yo parto de otra composición ¿qué va a pasar? ¿qué va a cambiar con respecto a lo que comentamos hace? la curva de enfriamiento va a ser sumamente parecida pero ¿qué cambia? va a cambiar el punto de congelación ¿no? voy a tener un distinto presencia biocótica por ejemplo si hoy venía por acá y llegué hasta acá ahora agarro una más diluida ¿sí? más diluida en absoluto ¿no? y llego hasta acá entonces puedo ir definiendo los distintos puntos de ese diagrama ¿sí? esa es la forma práctica de poder hacer ese diagrama hay otra que en realidad es un poquito más complicada que es ir partiendo de distintos soluciones ir cambiando la concentración y ir llegando ¿no? acá lo que vamos a hacer nosotros son curvas de extienda bien hay otro que tienen que tener cuidado en algunos ejercicios vamos a usar esta fórmula a pesar de que el rango de concentración no sea adecuado esta fórmula está en función del componente mayoritario o sea de la sustancia que es empúa como solvente podríamos decir o sea que esto les va a dar en fracción de A vamos a tener la temperatura de congelación esa es la que van a determinar acá la temperatura de congelación de A y el delta H de fusión de A ¿sí? ¿por qué les explico esto? porque ahora podemos hacer lo mismo de otro lado suponiendo que el 1 es B y podríamos hacer una fórmula muy similar solo que ahí estaría en función del delta H de fusión de B la temperatura de congelación de B y me daría la fracción de B ¿sí? igual para pasar de la fracción de A a la de B es fácil ¿cómo va a ser? ahí está es 1 menos la fracción del otro ¿bien? entonces a eso entonces le vamos a llamar la curva de equilibrio o curva sólido-líquido ¿sí? ahí entonces lo que vamos a tener es que va a empezar a formarse la segunda fase en este caso si venimos en el triatlo la fase sólida esa es la función será la fase de equilibrio sólido-líquido ¿eh? volvemos a 101-102 estaba la primera transparencia que les dimos del curso ¿qué tiene que pasar si está en equilibrio la fase sólida con la fase limpia de un mismo componente? el potencial químico de la fase del sólido A tiene que ser igual al potencial químico de la solución de A o sea que A tiene que tener el mismo potencial químico en la fase sólida que en la fase limpia ¿sí? se tiene que cumplir entonces el potencial químico de A es igual en la fase sólida que en la fase limpia bueno vamos a ver entonces ahora lo que les comentaba recién vamos a tomar todo el diagrama cumplido lo que vimos recién sería como el que el potencial químico de la fase que debemos quede solo de un lado ahora vamos a suponer que analizamos todo el diagrama ¿sí? de vuelta a presión constante de vuelta vamos a tener esta curva de equilibrio de sonido líquido suponiendo que el compuesto mayoritario es A ¿sí? pero ahora podríamos hacer lo mismo pero el que es soluto es A entonces empezamos con el P1 y empezamos de este lado del diagrama y vamos a ir agregándole A o vamos a tomar distintos matraces que tengan distinta composición de A y vamos a armar la curva ¿sí? de líquido vapor desolido líquido pero para B como componente mayoritario de vuelta como les decía podríamos aplicar esta fórmula de vuelta solamente para soluciones diluidas pero ven lo que les comentaba esto está en función de la temperatura de congelación de B el delta H de función de B y me va a dar en fracción volar de B si algo único que ustedes no pueden hacer es tratar de encontrar la fracción volar de B por acá usando el delta H de función de B o la temperatura de congelación de B o hacer lo mismo para acá ¿sí? van a ver en algún ejercicio de repartido o algún ejercicio de parcial que ustedes tienen que sacar el valor de la temperatura de congelación o de la fracción volar de uno y otro lo único que tienen que tener cuidado es que de este lado usan la fórmula para B de este lado usan la fórmula para A ¿sí? o sea que tienen que tener cuidado con este y con este con este también pero este lo pueden sacar ¿no? este va a ser uno menos XA ¿sí? así que bueno y lo mismo que decíamos recién ¿sí? acá se cumplía que el potencial químico para A tenía que ser el mismo para la fase sólida que para la fase líquida de este lado lo que se va a cumplir es que el potencial químico debe para la fase sólida y la fase líquida tiene que ser el mismo el valor de todo ¿sí? va a llegar a un punto en el cual se van a cruzar las dos curvas que tenemos ahí este es un punto muy característico le vamos a llamar punto autéctico ¿sí? va a tener una temperatura característica a una presión definida y una composición característica a una presión definida como en estos casos estamos trabajando a presión constante este punto queda definido ¿cómo saben que queda definido? ¿cómo me demostrarían por ejemplo parte C del problema 1 del parcial que demuestre que ese punto queda definido? 3 de mayo 9 de la mañana 17 grados de temperatura 80% de humedad ¿cómo saben que ese queda definido? ¿qué harían? entregan la hoja y bueno lo que estuvimos viendo desde que comenzamos para poder definir un punto lo que vamos a ir a ver es la realidad de las fases ¿sí? vamos ahí hacemos L cual C menos F más 1 en este caso porque ya tenemos la presión constante o si no más 2 pero ya sabemos que P está definida ¿sí? y si ese punto está definido ¿qué tiene que pasar? L tiene que dar 0 ahí está ¿no? para que L tiene que dar 0 ¿qué tiene que pasar? ¿cuántas fases tenemos que tener? ¿cuántos componentes tenemos por las dudas? 2, ¿no? A y B ¿cuántas fases tendré que tener entonces? 3 ¿cuáles serán? ¿cuáles serán las fases? esas 3 fases si venimos por este lado acá ¿qué tenemos? ahí donde indica el esquivo pausa no, acá para que también se vean Paisantú si aparte con las 3 pantallas ahí ¿qué teníamos? ¿qué fase tenemos acá? una solución líquida de A y B ¿no? de una determinada composición de A y B pero una fase solo una solución líquida de A y B ¿sí? recién me comentaba uno de sus compañeros que cuando llegaba acá ¿qué pasaba? cuando llegaba a este punto ¿cuál es la segunda fase que aparece? ¿qué es hoy? A ahí está el primer cristal de solidón así que a partir de esta temperatura acá voy a tener solución líquida y el primer cristal de A es más ahora lo vamos a dar por las dudas de vuelta pero va a ser solución líquida saturada en A y el primer cristal de A ¿qué pasa si vengo por este lado? ahora agarro otro frastito que tiene esta composición ahí que tengo una solución líquida una única fase de A y B solo que tiene más B que el que tenía acá pero es una única fase cuando llego acá ¿qué pasa? aparece el primer cristal de solidón ¿sí? ¿qué va a pasar acá entonces acá en este punto? ¿qué fases voy a tener? vamos a suponer que justamente agarré este que va a estar en la práctica así que justamente le vamos a dar esta composición vengo con esta composición que acá ¿qué tengo? ahí que voy a tener solución líquida de A y B de una composición muy específica que es la urtel cuando llegue acá ¿qué va a pasar? ahí tenemos las tres fases por las cuales L igual C ahí va a aparecer el primer cristal de A y el primer cristal de B a la vez ¿sí? y ahí voy a tener las tres fases como tengo tres fases por regla de las fases ahí es determinado invariante entonces esta queda fija y este queda fija entonces ese punto lo vamos a llamar el punto eutético a una presión definida tiene una temperatura definida y una composición definida ¿sí? además podríamos ver que ¿se acuerdan? ¿qué pasaba acá? ¿qué condición se cumplía acá? el potencial químico de A en la fase líquida es igual al potencial químico de la fase sólida ¿qué se cumplía acá? el potencial químico de la fase B en la fase líquida es igual al potencial químico de la fase sólida para B ¿qué se va a cumplir acá? ahí vamos a llamar a las dos o sea que el potencial químico de A en la fase líquida es igual al potencial químico en la fase sólida y el potencial químico de B en la fase líquida es igual al potencial químico de B en la fase sólida ojo que no significa que sea que los potenciales de A y B sean iguales sino que el potencial de A en ambas fases es el mismo y el potencial de B en ambas fases es el mismo ¿bien? entonces ahí tendremos tres fases en equilibrio ahí lo pusimos ya como más uno porque tenemos para estos diagramas la presión constante dos componentes hay B tres fases solución líquida sólido B sólido A así que ese sistema va a meter el variante porque la temperatura y la composición del eutéctico fija ¿bien? vamos entonces a estudiar ese diagrama del eutéctico este sería un diagrama típico del eutéctico que tiene 20 días la temperatura de fusión o de congelación de A puro la temperatura de congelación de B puro ¿sí? pase la presión constante y vamos a ir viendo a partir de esta temperatura por abajo de esa temperatura que voy a tener vamos a ir viendo vamos a ir viendo ahora las distintas zonas a ver si les queda más claro o si participan más rápidamente entonces estudiamos el eutéctico simple para el eutéctico simple vamos a decir que tenemos visibilidad total en fase líquida inmisibilidad total en fase sólida en español ¿qué quiere decir esto? en la fase sólida voy a tener fase separada es completamente inmisible hay un odio recíproco entre A y B ¿sí? o sea que van a precipitar por separado voy a tener dos fases sólidas y voy a tener visibilidad total en fase líquida lo que significa que en la fase líquida voy a tener una única solución que es A y B ¿ok? eso es como se define el eutéctico vamos a ver entonces las distintas zonas vamos a hacer con un juego este de rally de la TV o vamos a poner que son sólidos vamos a hacer un escándalo perfecto vamos sirviendo las zonas ¿sí? acá arriba ¿qué tenemos? solución líquida es los dos componentes una única fase líquida ¿sí? acá ¿sí? sólido de A y solución líquida que tiene los dos que tiene los dos solo que va a estar saturada en A ¿sí? o sea que acá en esta zona voy a tener A líquida y solución líquida ¿pero qué va a estar en la discusión? claro es una solución que tiene tanto A y B solo que el cristal es solamente de A ¿sí? para que haya solamente B tengo que estar acá ¿sí? para que haya solamente A tengo que estar acá o sea que este ya lo vimos fue el del curo que hicimos hoy al principio si vengo por acá lo que va a pasar es que va a precipitar el primer cristal de A pero no desaparece A de la solución ¿sí? voy a tener la solución que sigue teniendo A y B ¿qué va a pasar acá? ahí está acá de este lado del eutéctrico lo que va a precipitar es el B sólido y acá voy a tener entonces B sólido con una discusión líquida saturada en B de vuelta tiene tanto A y B ¿sí? y acá abajo ¿qué decíamos que teníamos? ¿cuáles? ¿de qué composición? los sólidos como vimos en la transparencia anterior son inmisibles ¿sí? o sea que no se mezclan entonces en cualquier punto por abajo de esta temperatura voy a tener A puro y B puro ¿sí? a diferencia de como teníamos acá acá va a depender y ahora después lo vamos a ver de dónde el T de solución partimos cuál va a ser la composición de la disolución en este caso voy a tener siempre A puro y B puro entonces ¿cuál va a ser la diferencia de que empiece con una composición por acá o una por acá cuando llegue acá abajo ¿qué los va a diferenciar? si en los dos tengo A y B puro ¿va a dar lo mismo? ¿qué me va a cambiar? ahí lo que va a cambiar es la cantidad que voy a tener de A y de B pero eso no me lo va a decir lo arreglo de las fases sino que eso lo va a obtener por la regla de la palanca ¿sí? acuérdense acuérdense que la regla de la fase lo que me da son la cantidad de variables intensivas y dependientes o sea que la cantidad que tiene de cada fase lo tienen que sacar por un balance de masa o por la regla de la palanca entonces yo vengo por acá cuando llegue por ejemplo a esta temperatura voy a tener tanto A puro como B puro solamente que voy a tener mucha más cantidad de A que de B si vengo por acá voy a tener los mismos A y B puro solo que voy a tener mucha más cantidad de B puro que de A puro ¿sí? pero por efecto de la regla de las fases me daría lo mismo acá tendría que tener dos fases ¿sí? no me va a decir cuál va a tener más porque la regla de las fases son para variables intensivas ¿sí? bueno todo legal con el las zonas del 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 autóctico ¿alguna duda? ¿no? nosotros tenemos una duda bueno a ver para todos cuando hay el punto ahí ¿este del autóctico? sí ¿por qué hay tres fases y no entendemos esa parte? bien vamos a suponer que venimos por acá ahí de ese punto lo ven en el retón ¿este? sí llegamos acá y dijimos que ahí lo que pasaba era que empezaba a precipitar el primer cristal de A ¿cierto? sí bueno vamos a suponer que le siguen dando frío a esto enfriando esto ¿qué va a pasar? por ejemplo si se paran acá arriba de la cruz de caminos de la A del más ¿qué va a pasar? ¿qué tenemos ahí? ¿qué fases tenemos ahí? vamos a suponer que las paramos acá pueden acompañar acá en el video no hay problema igual los escuchan ¿cuáles son? ¿qué composición tiene? ¿cuáles son y qué composición tiene? ¿de qué composición la disolución líquida? acá lo que va a pasar es que si yo tengo esta temperatura fija voy a tener A sólido puro y una composición de solución que va a salir del cruzero ¿sí? o sea que si ustedes fijaron la temperatura fijan acá la composición ¿cómo saben que necesitan fijar una variable? ¿cómo me lo demostrarían en un parcial? ¿qué usarían? regla de las fases si hacen regla de las fases acá les va a dar que L vale 1 ¿sí? fija la temperatura fija la composición y acá ya me sirve este ejemplo para mostrarles unas cosas la composición de quién de la solución ¿sí? que es distinta a la solución de partida y acá vemos lo que dijimos rápidamente porque lo íbamos a ver después la diferencia entre la composición global que era esta yo agrego al matarse una solución definida de A y B que me da cierta composición global que estaba definida para acá pero la composición de la solución que ustedes obtienen acá de enfriar hasta acá ¿sí? es distinta a la solución inicial ¿es coherente que sea distinta? ¿por qué? porque estoy precipitando A si estoy precipitando A esto se va a ir enriqueciendo en B ¿sí? ya que va a ser o menos rico en A o más rico en B según el vaso vacío o el vaso lleno que les gusta ¿sí? sigo enfriando lleva hasta acá ahí ¿qué pasa? va a precipitar B ahí está se sigue precipitando A se sigue enriqueciendo en B pero cuando llega a este punto además de la solución y de A sólido va a aparecer el primer cristal de B sólido podríamos hacer lo mismo de este lado venimos por acá acá aparece el primer cristal de B si sigo enfriando por ejemplo hasta A voy a tener una solución que va a tener esta composición y B sólido como ven de este lado ¿qué va a pasar con la solución a medida que voy enfriando? se va enriqueciendo en A se va enriqueciendo en A ¿por qué? porque precipita B cuando llegue acá ¿qué va a pasar? aparece el primer cristal de A y ahí tenemos las tres fases que me preguntaban ustedes ¿sí? ¿está claro ahora? ¿ah, entero? sí ahora qué pasa si vengo por un punto por acá justamente agarraron en el práctico del auténtico ahí ¿qué tenemos? solución líquida solución líquida cuando llegue acá van a precipitar a la vez ahí está ahí tenemos dos fases a la vez la solución líquida me da un primer cristal de A y un primer cristal de B ¿sí? ¿está claro ahora una duda más? sí, sí muchas gracias gracias bien bueno lo otro que vamos a ver en este diálogo son las curvas de saturación o congelación ¿sí? ya estuvimos hablando de ellas serían estas dos de acá acá dijimos que se cumplía que el potencial químico de A en la fase líquida era igual al potencial químico de A en la zona sólida y acá lo mismo ahí también dijimos que era la zona donde empezaba a congelar ¿sí? ustedes me dijeron perfectamente que ahí es donde aparecía el primer cristal de A si estábamos de este lado o el primer cristal de B si estábamos del otro lado por eso se le llama curva de congelación pero también sería la curva de saturación ¿sí? imagínense que están acá en este punto voy a convocar a mi rator preferido para que les mostrara ¿sí? ahora en lugar de enfríar ¿sí? en lugar de ahí aplicar mi hielo a la solución lo que hago es agregarle unos cristales de A ¿qué va a pasar? ¿para dónde me cojo? ¿dónde me muevo? estábamos acá si le agrego A ¿qué va a pasar? ¿qué hice con mi diagrama? ¿para dónde me moví? ¿dónde tengo más cantidad de A? así que lo que hice ahí fue mantenerla es constante y moverme horizontalmente me moví entonces para acá ¿sí? si estoy en ese punto ¿qué composición y de qué fase tengo? a sólido y a solución ¿sólido en cuál? A a sólido y solución ¿sí? la solución ¿qué composición tiene con respecto a esta con diferencia de esta? ¿eh? ¿cómo hacían para saber la composición que tenían en la solución si en lugar de estar parados sobre la curva estaban por acá? ahí está entonces es la misma que teníamos hoy ¿sí? entonces ¿cuál es la diferencia entre el primer caso en el que inicial a este que yo le agregué A? voy a tener masa sólido entonces si le agrego A a esa solución que está acá arriba ¿qué va a pasar? estoy acá y agrego A ¿qué pasa? aumenta la cantidad de sólido por eso a esa curva le llamamos también curva de saturación porque ahí tenemos el sólido saturado por eso desde hoy les estoy diciendo que ahí tenemos el sólido y una solución saturada en ese sólido si yo agrego sólido en ese punto no va a cambiar la composición de la solución porque está saturada sino que lo que va a hacer es cambiar la cantidad de las fases voy a tener más realtares de A ¿sí? algunos ya a esta altura en tercer año de facultades va a haber hecho rápido una solución saturada en el laboratorio no que hacen ¿cómo hacen para hacer una solución saturada rápidamente en el laboratorio y el docente está atendiendo a otro grupo y no nos está mirando y le echan el sólido hasta que queden cristales y ahí saben que está saturado ¿no? no digan que yo les dije eso después cuando diste la corta ¿no? entonces acá si yo agrego A ¿sí? no voy a cambiar la composición de la solución sino lo único que voy a hacer es generar masa sólido y por eso le llamamos también curva de saturación lo mismo pasaría de este lado ¿no? si yo ahí agrego B me correría hacia mayor porcentaje de B pero lo único que haría sería aumentar la cantidad de B sólido no cambiaría la composición de la solución y de vuelta volvemos a Libs y su regla de las fases no puedo hacer eso porque si yo tengo acá fija de temperatura tengo fija la composición ¿sí? está claro entonces por qué le llamamos también curva de saturación está claro que ese punto en ese punto el sólido que queda del lado de la curva o sea en este caso A y en este caso B en solución está saturado ¿sí? eso en realidad también lo vieron en el 101-102 cuando vieron la parte del potencial químico no sé si vieron algo de reparto o si vieron en presencia hidroscópica o propiedades con negativas para que esté si un sólido está saturado o sublíquido el potencial químico de la solución sólida es igual al potencial químico de esa sustancia en la solución ¿hasta ahí alguna duda? ¿no? ¿sigó? bueno regla de la fase ya venimos aplicando vamos a hacerlo rápidamente a ver si se entendió ¿cuántas fases tengo? ¿cuántas variables necesito para fijar ese punto? te siento que mi tratón se hace invisible así que lo vuelvo a conmucar una fase yo preciso para definir este punto ¿cómo me dicen que estoy en ese punto? ¿qué tienen que definir? temperatura y composición así que como tengo una sola fase necesito dos cualidades temperatura y composición si estamos acá en este punto en este punto dos fases dos fases ¿cuáles? B B sólido de solución saturada en B ¿cuántas variables necesitan para definir este punto? según la regla de las fases del Grand Ryan Beats una una si defino la temperatura me queda fija la composición de la solución si defino la composición de la solución me queda fija la temperatura lo mismo de este lado ¿qué va a pasar acá? sobre el obstétrico ¿cuántas fases tengo? tres así que en este caso no puedo o necesito definir ninguna variable para la presión dada la temperatura y la composición del obstétrico están definidas ¿qué va a pasar si estoy acá? ¿qué preciso definir? ¿cuántas variables tengo? ¿cuántas variables ¿cuántas variables necesito acá? ¿cuántas fases tengo? tengo dos fases así que necesito una variable ¿cuántas? bueno en este caso sería acá no puedo elegir acá lo que tengo que definir es la temperatura porque ¿qué pasa con la composición? como son sólidos inmisibles acá abajo siempre tengo sólidos puros o sea que A va a estar puro y B va a estar puro esa diferencia de lo que ocurría acá que puedo definir la temperatura o composición acá lo que tengo que definir es temperatura porque siempre voy a tener los sólidos puros siempre voy a tener B puro y A puro ¿si? esto es porque son sólidos inmisibles ¿si? entonces a diferencia de como ocurría acá que si bien tengo los mismos grados de libertad acá solamente lo que tengo que definir o lo que puedo definir o lo que necesito definir es la temperatura la composición ya me queda definida porque son sólidos puros rango de temperatura de fusión ¿si? algunos de ustedes ya van a haber dicho en la orgánica la determinación de uno de sus sólidos sin gruesa hicieron o no llegaron todavía no les hicieron un aparatito en el cual calentaban en un capilar y veían si el sólido lo tenía de apuro ¿qué tenía que pasar? ¿cuándo sabían que era apuro? ¿no? ¿tenían que tener un rango que estuviera cercano a la temperatura de fusión? ah, y van a tener un punto o una variación muy pequeña ¿si? si yo vengo acá con el puro tengo un único punto de congelación o un único punto de fusión sin embargo lo vimos recién en toda esta zona la temperatura de congelación de A la temperatura en la cual ustedes obtienen A ¿si? es distinta entonces por eso hablamos de un rango de temperatura de fusión voy calentando por acá y voy obteniendo la fusión de A a distintas temperaturas entonces ven que a diferencia de la sustancia pura ¿si? cuando tengo una mezcla de dos componentes ya no tengo un único punto de fusión o de congelación sino que tengo todo un rango de temperaturas de fusión que va a ir desde el eutéctico hasta la temperatura de congelación de A ¿si? dependiendo de la fracción suficiente en la que ustedes paren ¿si? lo mismo para ¿si bien? bueno lo último que vemos en este diagrama es la regla de la panada ¿para qué íbamos a usar la regla de la panada? ¿qué información nos iba a dar? ahí está la cantidad que tenemos de cada una de las fases después que sabemos dónde estamos qué fases tenemos qué casamos en nuestro diagrama nos puede pedir en algún falcero lo que queremos saber con algo es bueno cuánta cantidad tengo de apuro y cuánto tengo de solución saturada de la panada ¿si? por ejemplo si estuviéramos acá nos dan este punto y queremos saber qué fases tienen y qué cantidad tienen para saber qué fases tienen bueno estamos acá tenemos gasolio y solución saturadena de esta composición ¿si? pero la regla de la fase nos dice que va a haber dos fases pero no nos dice qué cantidad tiene de cada uno para eso entonces si recurrimos a la regla de la palanca que ustedes ya deben haber usado en líquido de vapor ¿si? ahí van a tener que hacer el brazo del solio y el brazo de la solución y ahí dividiendo uno con el otro como vimos la clase pasada pueden obtener la cantidad de uno y otro pero entonces que la regla de la palanca nos va a decir la cantidad que tenemos de cada una de las fases la regla de la fase nos dice cuáles son las fases termodinámicamente presentes en ese sistema ¿si? o qué variable que se hizo fijar para definir el disimité ¿si? medio muy rápido se tendría hasta acá ¿sigo? ¿Paisandú? ¿sí? ¿sí? ¿se lo vieron? ¡no, no! bueno vamos a hacer entonces una pequeña transformación acá un derrame auténtico común llegamos venimos inspirando tenemos una solución saturada en A la composición de la fracción molar A ven que le ponemos en mayúsculas la composición global ¿si? y hasta que lleguemos acá la composición global es igual a la composición de disolución porque ahora tenemos una solución única cuando llegue ahí ¿qué va a pasar? cuando llegue en frío llega hasta acá ¿ahí? ¿quién va a dar la luz? el primer cristal de A ¿sí? seguimos enfriando y llega hasta el punto A ahí ¿qué voy a tener? A solio y solución A solio y solución saturada ¿qué composición? podemos acorrarnos para acá y obtenemos la composición de la solución así ¿ven qué? la global sigue siendo esto porque para que cambie la global ¿qué tiene que pasar? ¿cómo podemos hacer que cambie la composición global? ah está que no es el caso de esto no estamos simplemente enfriando para cambiar la composición global yo tendría que agregar A o agregar B o sacar alguno de los dos como yo no hice nada de eso en la composición global la que tenemos en mayúsculas sigue siendo la misma pero ¿qué le pasó a la composición de la solución? bien ok empezamos acá llegamos hasta acá ¿qué le pasó a la solución? ¿tiene la misma composición de la global? no ¿por qué no? ahí está y al tener A ¿qué le pasó a mi solución? se enriqueció B totalmente fuertemente porque yo fui retirando en estadas de A tengo menos A en la solución así que se fue enriqueciendo en B así que acá tendríamos entonces una solución de una composición más rica en B que la que teníamos acá la regla de la fase lo que les da es la composición de las soluciones de estas ¿sí? entonces en el punto A tengo equilibrio con apuro y solución saturada de la composición de XH ¿sí? definida esa temperatura me queda definida la composición si yo en lugar de arrancar con una composición global de XH vengo una intermedia por acá ¿sí? cuando llegue acá te voy a tener ¿qué tenemos acá? ¿qué tengo acá en este punto? ¿cómo defino este punto? ¿qué necesito que me den? temperatura ¿por qué? ¿por qué solo la temperatura? porque está por por acá si hacemos regla de las fases nuevamente ¿sí? dos fases dos componentes presión constante con una variable defino mi sistema ¿qué composición va a tener la solución? si me dicen que con solo la temperatura la tengo ¿qué composición? ¿qué composición? ¿de la derecha la fruta? ahí está la misma que teníamos hoy ¿sí? o sea que definida la temperatura me queda definida la composición de la solución que va a ser igual si yo parto de esta global o de esta global ¿sí? voy a llegar acá o acá pero ambas van a tener a esa temperatura esta única composición de la solución ¿qué diferencia voy a tener entonces entre el matraz uno y el matraz dos? ahí está la relación la posición de fases va a ser distinta ¿sí? en este caso en el caso este va a precipitar más cantidad de A que en este otro ¿y eso cómo lo pueden sacar? ahí está ahí ya no ya la regla de las fases se declara la desentendida del tema tenemos que recurrir un balance de masas en la regla de la palanca y ahí obtenemos entonces las cantidades de cada una de las fases ¿sí? pero en que definida la temperatura no importa con qué composición global haya iniciado cuando llegue a este punto todas van a tener todas las soluciones van a tener esta composición todas las soluciones de partida van a tener esta solución ¿sí? ¿bien? ahí tienen un diagrama a escala real este es un astallero benceno donde tienen ven que a una presión constante tienen definida la temperatura y la composición ¿sí? queda definida la temperatura del estético va a ser 270 aproximadamente y la composición 0-132 ¿se acuerdan además que dijimos en lo que se pasaba que para fases condensadas no varía demasiado la presión pero igual cuando nosotros aclaramos que esa presión a una presión definida es esto no va a cambiar demasiado con la presión pero puede que varíe algo entonces definida esa presión o definido los dos componentes me queda definida su temperatura deutéctica y su composición deutéctica de acuerdo a lo que dice Gibbs con su regla de las fases ¿sí? dos componentes tres fases me queda definido ese bueno y lo que vamos a hacer entonces en el laboratorio es ir obteniendo técnica A la técnica por análisis en una van a enfriar la solución en la otra la van a calentar y lo que vamos a hacer son curvas de temperatura contra el tiempo vamos a ir tomando el tiempo y van a ir tomando la temperatura que tiene el matraz que están enfriando todo caliente vamos a usar una agitación constante vamos a tratar de tener una agitación constante después van a ver que me voy a reaccionar rápidamente pero les van a dar más detalles en el laboratorio porque esto sería una cuestión ideal pero no se ve tanto en la práctica tener agitación constante de esa forma entonces vamos a determinar esas curvas de saturación o curvas de equilibrio que habíamos visto en lugar de recurrir a la fórmula que vimos hace un año ahí sería un esquema del equipo que lo que tienen ahí sería vamos a ir atrás vamos a poner la mezcla vamos a poner este agitador un agitador ¿sí? ¿y ahí qué estamos haciendo? calentando o enfriando ahí está estamos retirando calor así que ahí estamos enfriando así que esta sería una de las técnicas de curvas de energía ¿sí? ¿pero qué vamos a quitar? ¿qué temperatura de una registra? ¿y para qué? esto es bien de cerrópico que acá no le ha escrito ninguna teoría ni leer el rebaile el castellano ni ningún otro ¿cómo podría ser que estén enfriando ahí? ustedes están enfriando esta parte ¿no? más atrás ¿se imagina cómo puede enfriar? ¿qué tendría que hacer? si lo pongo en la ladera pongo todo así que no puede así que ¿qué tendría que hacer? un baño ahí está ¿no? un baño en general lo que se va a usar es un baño de agua de sal en algún caso más drástico de repente podrían agregarle un poco de alcohol pero no no lo van a necesitar para las temperaturas que van a usar ¿por qué pongo el termómetro acá? ahí está y va a ser distinta a la del baño la que tengo adentro que la del baño y en todo momento va a ser distinta ¿no? porque si no no es frío ¿sí? entonces la idea es acá poner la temperatura más fría que la que tengo acá irá enfriando este se va a ir enfriando porque precisamente acá tengo una temperatura más fría ¿sí? vamos a ver que van a tener que controlar que no sea demasiado fría porque va a aparecer algún fenómeno con el cual nos van a molestar bastante de práctico así que después se los comento ¿sí? ¿y para qué quitamos acá? ahí está y además de para que se homogeneice o ¿qué logramos cuando se homogeneice? si estamos enfriando acá ¿por qué no sería uniforme? yo antes lo suyo porque no sabía cómo llegar hasta ahí ¿por qué no sería uniforme? ahí está estoy enfriando de acá afuera imagínense que están enfriando este ¿sí? de la parte fría hasta acá afuera ¿sí? no va a ser lo mismo en la temperatura que tengo en las paredes que la que tengo en el centro de atrás ¿sí? acá va a estar más frío porque está en contacto con el frío acá va a estar un poquito más caliente ¿sí? porque tiene toda esta zona en la cual todavía no llevo el grupo así que para eso agitamos para obtener una temperatura homogénea acá si no este termómetro me daría una temperatura que no sería la temperatura de todo el matal ¿sí? bueno después van a ver que esto se va a complicar más en la práctica siempre en la práctica es un poquito más complicada de la teoría porque a medida que empecemos a ver aparecer cristales esa pastilla le va a costar más boas pero eso lo van a ver como en detalle en el práctico sino que en el práctico van a matar hasta acá entonces esto es lo que van a hacer con la técnica de análisis térmico la técnica A que se tiene la técnica en la misma ¿cómo voy a saber cuando aparece la segunda fase? ahí va a aparecer el primer cristal entonces ahí ustedes determinan en lugar de con la fórmula que teníamos determinen el puntito en la curva de congelación o de saturación ¿bien? bueno vamos a hacer entonces las curvas estas van a ser las curvas teóricas van a ser parecidas pero no van a ser totalmente iguales a las que van a tener en el laboratorio ¿bien? preparados con sus marcas vamos a empezar fácil vamos a empezar con una sustancia dura en este caso para que no siempre nos acompañamos a B vamos a empezar con B en lugar de empezar con A que es lo que se hace tradicionalmente vamos a suponer que tengo una frastro me dan en la clase en el laboratorio que me dicen que tiene B puro ¿bien? ¿cómo sé que estoy en ese punto? ¿cómo saben desde donde empiezan a hacer la curva de temperatura tiempo? ¿qué tienen que tener ahí? ¿qué van a medir ahí? ¿qué van a determinar ahí? ¿cómo saben que empiezan de ahí? ¿cuál es la temperatura? ¿qué es eso en la composición? no, si es B puro es B puro ¿no? y que acá tengo defino mi sistema con la temperatura ¿bien? ¿se acuerdan que estos diagramas son a P2C ¿bien? así que empezamos a enfriar ¿cuántos grados de libertad tengo ahí? empezamos a hacer el enfriamiento ¿sí? ¿cuántos grados de libertad tengo ahí? voy enfriando lo coloqué en un baño de agua y sal hielo y sal voy enfriando ¿cómo saben cómo determinan esos puntos ahí? ¿qué es lo que va a ir cambiando? ¿qué es lo que van a ir respetando? la temperatura con regla de las fases lo único que hay presencia para determinar mi sistema es la temperatura la composición es 1 así que ahí voy lo que va a ir cambiando ¿sí? es la temperatura si es que tengo un L igual a 1 ¿no? defino la temperatura defino que tengo cómo está el estado de situación de mi matraco ¿sí? ¿qué pasa cuando llegue a ese otro punto? cuando llegue acá ¿cuál es la segunda? ahí aparece el primer cristal de B eso es lo que quieren los van a quedar los docentes en el laboratorio que vean ven aparece el primer cristal registran la temperatura de congelación registran entonces el punto sobre el T ¿sí? a partir de ahí ¿cuántas fases tengo? ¿cuántos grados de libertad tengo? ¿cuántos grados de libertad tengo? fijo entonces la composición me queda fija la temperatura me queda fija acá todas las variables ahí voy a tener entonces un L igual cero ¿sí? que aquí para corresponder ven que ahí además de temperatura se quedó que te siga constante ¿por qué? ahí está el frío que está obteniendo ¿sí? en lugar de convertirlo en una disminución de la temperatura lo que está haciendo es pasando de B líquido a B sólido y mientras tengamos las dos fases B líquido y B sólido esa temperatura va a permanecer constante ¿sí? ahí voy a tener entonces un L igual cero como habíamos visto cuando empezamos la clase de hoy ¿sí? ¿qué tiene que pasar para que de vuelta el termómetro vuelva a mover para que haya el cambio de la temperatura ¿sí? ahí ya tengo que hacer desaparecer mágicamente una de las fases ¿cuándo? es Líquido así que a partir de ahí voy a obtener entonces tres sólidos ¿sí? ¿cómo voy a registrar el estado del sistema y cuántas o cuántos grados de libertad voy a tener ahora? ¿qué vuelta va a pasar a tener L igual 1? ¿sí? porque para determinar el sistema que va a tener entonces el registro de la temperatura ahí van a tener de vuelta un L igual 1 ¿sí? bueno acá una pregunta que hacen comúnmente no ha salido en el mediodía de hoy ¿es el pendiente de L igual 1 inicial igual a este pendiente de L igual 1? ¿estos L1 son iguales? ¿van a obtener la misma pendiente? los dos tienen L igual 1 ¿está claro que los dos tienen L igual 1 ¿no? ahora L es el pendiente de mi sistema que va a tener el pendiente de la temperatura ¿sí? ¿van a ser iguales esos pendientes? ¿qué estamos enfriando acá? un Líquido ¿sí? ¿qué estamos enfriando acá? un Sol como ya habrá visto en algún ejercicio que los demás han enloquecido en la parte de hemodinámica de 1 y 2 van a ver que los C sub P del Líquido y del Sol no van a ser iguales o no son por lo menos necesariamente igual así que este L igual 1 no tiene por qué ser la misma pendiente que este pero además eso sería ya la teoría así que teóricamente no tienen por qué ser iguales porque vienen enfriando cosas de ti en uno en un 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 pero además en la práctica ¿qué otra cosa va a pasar? bueno ahí está sin sobreenfriamiento sin interés podemos hacer un sobreenfriamiento ahora vamos al sobreenfriamiento que puede estar interesante porque me van a matar en el práctico porque les gusta darlos a ellos pero antes del sobreenfriamiento para que ustedes obtener esta curva de enfriamiento de de puro ¿qué temperatura colocaron en el baño? ¿qué temperatura deberían tener en el baño? o sea colocaron un baño de agua hielo y sal que tiene que tener ¿qué temperatura? ¿qué temperatura por ejemplo tiene que tener un baño que esté por abajo de esto si no en lugar de quitarle calor se lo puede estar dando ahora si ustedes usaron la temperatura de baño constante o sea que trabajemos siempre a esta temperatura la diferencia de temperatura entre el primer punto y este es mucho mayor que lo que hay entre este y este ¿si? entonces la velocidad de enfriamiento inicial es mucho más grande que la que tienen al final ¿si? por eso es que también estas curvas que tienen estas pendientes no tienen por qué ser igual porque ahí para darle el mismo flujo de calor tendrías que ir variando de a poquito la temperatura del baño para así tener el mismo gradiente van a ver además en la práctica que esas curvas lineales que las hacemos ahí perfectamente no tienen por qué ser y por la misma razón tan lineales ¿si? ahora vamos a suponer lo que decían recién hacemos un baño de hielo agua y le ponemos esta temperatura para lograr obtener todos los puntos como dijimos recién para obtener este tenemos un gradiente alto de temperatura y ahí va a pasar lo que decía el compañero ahí puede pasar y efectivamente con ese desalto de temperatura probablemente obtengamos un sobreenfriamiento ¿qué es? ¿qué es ese sobreenfriamiento? agarro un poco de hielo agua y sal y lo pongo en un sobre muy malo ese chico ¿no? lo que va a pasar es que si yo tengo tanto gradiente de temperatura entre acá y acá termodinámicamente la regla de la fase me dice cuando llegue acá va a aparecer el primer cristal y va a mantenerse la temperatura constante deben haber visto y de vuelta vemos el símil con orgánica que a veces después de aparecer es del carro entonces la temperatura en lugar de quedarse acá va a bajar un poquito porque tiene demasiada demasiada diferencia de temperatura con el baño entonces esto que termodinámicamente no es aceptable que haya que haya una temperatura menor a la temperatura de congelación es lo que vamos a llamar sobre enfriamiento ¿si? después cuando se empiece a formar los cristales va a subir hasta este punto pero van a tener una curva de este tipo ¿si? y les van a enseñar en el práctico cómo determinar en ese caso con sobre enfriamiento la temperatura de congelación ¿si? eso es lo que decía el compañero del sobre enfriamiento lo van a ver en el práctico van a tener por lo menos alguno de los matraces va a tener sobre enfriamiento bueno que pasa si hacemos la curva de congelación pero ahora partimos desde este punto ¿qué tenemos que definir ahí? ahora es una mezcla ya no tenemos B fluva para definir en mi sistema ¿qué preciso? temperatura y composición ¿si? si definimos si tenemos una composición específica ahí definimos de vuelta la temperatura entonces ahí tenemos un L igual 2 preciso de definir composición y temperatura ¿si? vamos a hacer la curva de enfriamiento no cambiamos la composición global así que lo que va a ir variando ahí es la temperatura ¿qué pasa cuando lleguemos acá? en ese punto aparece el primer cristal de B aparece una segunda fase L igual 1 fija la temperatura me queda fija la composición o fija la composición me queda fija la temperatura ¿si? esa sería la temperatura de congelación y a partir de ahí ¿qué voy a tener? L igual L igual 1 ¿no? ¿qué va a pasar? ¿cuál va a ser la variable que voy a tener que fijar? o la variable que van a tener ustedes la que van a registrar ustedes la temperatura ¿si? pero el variable la temperatura a obtenerla van a tener también la composición de la solución ¿si? así que ahí voy a tener un L igual 1 van enfriando por acá si por ejemplo se paran acá ¿qué tenemos? ahí donde se paró mi ratón ¿qué tenemos? B sólido y ¿de qué composición? hay tienen que venir para acá y llegan a la composición de la solución en que la solución que les pasó con respecto a la original se enriqueció la oposición B porque ustedes van precipitando B ¿si? ven que acá cambia de vuelta la composición global sigue siendo esta pero la que les da la regla de las fases es esta la de la solución que ahora es más rica la porque van precipitando B entonces para definir entonces acá en mi sistema necesito una variada si defino T defino la composición si defino la composición defino la temperatura ¿cuándo llega el auténtico qué va a pasar? cuando llega la temperatura del auténtico tengo los dos sólidos ¿tengo la composición definida? ¿cuál va a ser? la del auténtico ¿se acuerdan que habíamos definido hoy al principio el auténtico? si teníamos la presión fija nos quedaba fija la temperatura y la composición así que viniendo de cualquiera de estas curvas de composición inicial todas se van a detener acá y todas van a tener esta composición de solución la del auténtico ¿si? lo que va a cambiar si yo cambio la composición inicial ¿qué va a hacer? cuando llegue acá las cantidades ¿si? pero eso ya no lo dice la regla de las fases sino la regla de la palabra ¿si? entonces cualquier solución que parta de acá vamos a llegar hasta acá vamos a precipitar el primer cristal de B pero cuando llegue acá voy a tener una composición auténtica y ahí se va a formar el primer cristal del otro sólido que todavía no había empezado a precipitar entonces ahí voy a tener tres fases que es sólido A sólido que aparece ahora y solución de composición auténtica mientras tenga las tres fases tengo la temperatura constante que va a ser la temperatura del estético entonces si yo sigo enfriando ¿qué necesito para que cambie la temperatura? que desaparezca una fase vamos la fase ahora voy a estar enfriando a partir de ahí los dos sólidos ¿si? y como dijimos hoy en este caso si bien tengo L igual 1 ahí lo que puedo definir o lo que necesito definir en la temperatura porque son sólidos ilícitos la composición de los sólidos queda totalmente definida y de vuelta ven que ahí tenemos dos pendientes de L igual 1 que de vuelta no tienen por qué ser iguales la última L1 lo que está haciendo es confiar los dos enfriar los dos sólidos la anterior L1 tiene todavía más componentes complicados porque por un lado estoy enfriando la solución saturada y por otro lado estoy generando el plan de B que va a ser endotérmico o sea que me va a dar calor así que no tienen por qué ser iguales esta pendiente L igual 1 con esta esta porque enfrio dos sólidos esta porque enfrio un líquido pero además condenso 1 ¿si? bien vamos a hacer la última antes de que nos eche el profesor que viene sería la de la eutecta si parto de ahí ¿qué va a pasar? L igual 2 ¿no? precisión temperatura y composición solo que ahora ese L igual 2 me va a dar paso a L igual ¿cuánto? ¿sí? ¿sí? paso de una fase derecho a tres fases y esto es lo que les encanta a muchas docentes de físico-química porque esta curva es muy parecida a la de L curva entonces nos queremos engañar poniendo esto y para que se crean que es un curva porque ven que de vuelta viene con L igual 2 y antes de pasar a la L igual 1 que teníamos recién pasa directamente a L igual 0 o sea que es igual a las de una sustancia aquí ahí tenemos L igual 0 aparecen tres fases ¿cuáles son? los dos óleos y la solución ¿hasta cuándo tengo L igual 0? qué fácil ¿cuál desaparece? dale a esta entonces a partir de que logro hacer desaparecer la Líquida va a ir vuelto a tener un L igual 0 ¿eh? ven que la composición que obtengo de la solución en este caso es igual a la que teníamos en el otro ejercicio cuando veníamos por acá esto ya está definido lo que va a cambiar con respecto al otro es que ahora voy a tener distintas cantidades de gasolio y de gasol ¿sí? y ven que acá tanto el el técnico como la sustancia pura tienen la misma forma característica de curva en el que antes ¿sí? por eso a veces el técnico que acabó en el primer que es el ejercicio del ejercicio del ejercicio es muy parecido a este si quieren pueden hacerlo para ver si entendieron y la clase que viene vemos el final entre otras cosas es el diagrama de que no la otra que no la otra de que no la otra es el ejercicio de que no la otra es el ejercicio